La Coordinadora Nacional Intersectorial recibió 15 tractores y 9 rastras, como parte del compromiso que recibió de asistencia por la pérdida de producción que sufrió este año, a causa de condiciones climáticas adversas. Los líderes lamentaron la demora para el cumplimiento. Nosotros de los 66 beneficiarios, hoy van a recibir 7 beneficiarios de los 66. Y de la última resolución del ministerio, estamos recibiendo un 20%. Por su parte, un vocero de la empresa proveedora, Jorge Villate, señaló que cumplirán con lo pautado y que aguardan que los vehículos lleguen al país. Aseguró que se encargarán de la distribución. Los primeros beneficiarios son principalmente de Caguazú y Paraguay. Tenemos más pedidos que debe cumplir el gobierno con nosotros. Pero estamos muy contentos con esta primera entrega. La regularización del asentamiento. Tenemos también la cenavidad. Tenemos también la tercera edad de Coponao. La implementación, la ley de los pequeños agricultores. Por su parte, el ministro sostuvo que, además, de las herramientas, también se brindará una asistencia en cuanto a semillas y kit alimentarios, siempre que los beneficiarios cumplan los requisitos. Esto va a facilitar los tiempos de producción, va a facilitar el uso de tecnología, en fin. Lo que viene detrás de la tecnificación para estos pequeños productores es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!